Hola, Seachogowers. Lo único constante en la vida es el cambio. Esto también se aplica a tu salud mental. Tendrás días buenos y días malos, y ese es el curso normal de las cosas. También es común que ocurran cambios sutiles que quizás no notes fácilmente. Entonces, aunque no puedas simplemente mantenerte en un estado estático de bienestar, esto también significa que tampoco permanecerás mal mucho tiempo. Intentemos mantener esas malas rachas bajo control, siendo capaces de reconocer las señales a tiempo. Aquí te mostramos algunas cosas en las que debes fijarte. 1. Experimentas una caída en el funcionamiento del cerebro. Esta puede ser difícil porque tu cerebro es tu centro de comando, y es el mismo órgano que se usa para reconocer a las demás señales. Por lo tanto, esta señal requiere de un buen sentido de autoconciencia y la habilidad de poder mirarse a uno mismo desde afuera. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto, pero es una buena actividad para practicar, ya que también puede ser útil para abordar otros problemas de salud mental. Cuando puedas entrenarte para pasar el rato mentalmente fuera de ti mismo y observar, es posible que notes comportamientos y actividades que no son la norma en ti. Estas señales incluyen distraerse con más frecuencia, tener una confusión mental constante y haber estado implementando soluciones ilógicas como, estoy seguro de que una hamburguesa hará que todo esté bien. Es fácil ver esto como lapsus momentáneos. Hay una gran revisión esta semana, así que no dormí mucho, por ejemplo. Y claro, puede que tengas razón y se trate de un simple lapsus. Sin embargo, no descartes esto por completo, ya que ha sucedido lo bastante como para que ahora estés dando el paso de observarte a ti mismo desde el exterior. Toma notas de todo, incluso si son notas físicas, para ayudarte a recordar, ya que también pueden ser señales sutiles de que tu estado mental está deslizándose por una pendiente resbaladiza. 2. Te aíslas de los demás. ¿Has notado que tu momento feliz de soledad se está volviendo más una cosa de 24 horas al día, 7 días a la semana, en lugar de simplemente el final relajante de tu día o ese fin de semana tranquilo ocasional, acompañado de un buen libro? Pregunto otra vez, ¿es más frecuente de lo normal? Aislarse es más que estar socialmente distante. El aislamiento social es el siguiente nivel, en el que te esfuerzas activamente por evitar a otras personas. No es solo un, no, tuve una semana difícil y estoy cansado, ya que es diferente cuando estás creando métodos y planes con el único fin de evitar la actividad social humana. Cuando llegas a este punto, te estás marginando deliberadamente. La automarginación puede deberse a una fobia, en cuyo caso te recomendamos que te comuniques con un profesional si necesitas ayuda. Pero también puede deberse al estado de tu salud mental. Cuando el problema es de tu salud mental, es más un estado de sufrimiento en silencio, sintiéndote molesto y cansado por tener que fingir felicidad al salir. También descubres que has perdido interés en cosas que antes disfrutabas. Tres, tienes poca energía. Sí, la baja energía es una señal. Sin embargo, para que sea una señal, tiene que suceder a menudo o tiene que ser constante, al igual que el resto de estas señales. El motivo es que, aunque en realidad no estés haciendo el mayor esfuerzo físico preparando una maratón, decatlón, crossfit, en tu interior sí que lo estás. Tus emociones y sentimientos están algo mareados y mentalmente estás haciendo de árbitro, mediador y consejero interno para mantenerte en pie. Aunque hasta el momento no se ha encontrado una causa específica que relacione la simultaneidad de la fatiga y los trastornos psiquiátricos, el cansancio no se puede negar. Entendemos que estar tan exhausto sumado a lidiar con cosas de la vida es agotador y puede ser muy difícil determinar si se trata de un problema de salud mental o no. Así que ponte en contacto con un profesional para obtener una visión clara y médicamente respaldada y el tratamiento adecuado. Mereces sentirte a pleno en tus tres dimensiones y no solo en 2D. Cuatro, no te sientes como tú mismo. Esta es una señal un poco abstracta de la que es difícil ofrecer una descripción concreta. Una descripción de ejemplo sería que eres un sim esperando a que algún poder exterior te asigne la siguiente tarea, pero de pronto te das cuenta de que tú eres también ese poder exterior, pero perdiste la conexión a los controles. Así que no puedes controlar a la versión sim de ti mismo. Estás experimentando episodios de lo que se llama despersonalización o desrealización. Es un sentimiento disociativo en el que las cosas simplemente se sienten apagadas y sientes que estás dando un paseo en tu propio cuerpo. Y te está sucediendo más de lo habitual. Tal vez te estés enredando demasiado en tus propios pensamientos, pero también puede que te dejes llevar fácilmente por una ola de emociones, dudas y pensamientos negativos. Tanto que olvidas dónde estás o quién eres. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando sientes que estás divagando involuntariamente? Encuentra algo tangible y sólido que te traiga de nuevo a la realidad. Podría ser la sensación de un cubito de hielo en tus manos, escuchar tu respiración y, en esencia, cualquier cosa que te ayude a volver a tu ser físico. Sin embargo, una vez que hayas aterrizado, tómate un momento. Toma algunas respiraciones profundas de esas que llenan el alma y haz un balance. Es normal estar un poco asustado por no saber dónde estás. Estamos muy contentos de que nos estés viendo y que estés aprendiendo con nosotros, pero al mismo tiempo te pedimos por favor que no aceptes lo que aprendas aquí solo porque lo decimos nosotros. Hay profesionales muy cualificados que pueden darte una orientación adecuada, y definitivamente nosotros no estamos aquí para ocupar su lugar. Si reconoces alguno de estos síntomas, no dudes en comentar, compartir o incluso hacer más preguntas. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, mantente a salvo y te enviamos mucho amor. Gracias por vernos.